La Fiscalía logró medida de aseguramiento contra un hombre que tenía azotado con robos continuos a un reconocido almacén de cadena de la ciudad. Regresamos con Mateo Laverde. Mateo, cuéntenos por cuántos robos se investiga este hombre. Muy buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. La Fiscalía logró dar con la captura de un hombre de 34 años que tenía más de 24 hurtos en un almacén de cadena de la ciudad. Además, este hombre no solamente operaba en Medellín, sino que también en los diferentes municipios del área metropolitana. La judicialización que se logra de una persona que entre los meses de abril y junio de este año realizó 24 hurtos en locales de un reconocido almacén de cadena ubicados aquí en la ciudad de Medellín y en el área metropolitana. En los 24 casos, la suma asciende a más de 20 millones de pesos. ¿Qué nos ayudó mucho acá? Pues los videos que aportaron las víctimas y logramos la identificación y la judicialización de esta persona. El hombre ya había sido capturado en varias ocasiones por la policía, pero posteriormente era dejado en libertad. El capturado intimidaba a sus víctimas con arma de fuego y las apartaba de la caja registradora para hurtarles todo el dinero. Lo que se logró establecer es que esta persona ingresaba a los locales comerciales e intimidaba a los trabajadores de este almacén con arma de fuego. La fiscalía logra la captura y se logra la judicialización de esta persona imponiéndole medidas de aseguramiento en centro carcelario. Lo que hicimos acá es una investigación estructural. Lo que hacemos es, a partir de la lectura de las diferentes noticias criminales, empezamos a conectar casos, se asigna un fiscal y se genera la investigación de carácter estructural. En otros temas, tras la muerte de Alias Manolo, el presunto abusador sexual de menores en la ciudad de Medellín, en un jardín de buen comienzo, la fiscalía mencionó que espera que sean enviados documentos desde Valledupar para saber qué continúa con este proceso. Lo que se tiene es lo que les habíamos indicado anteriormente. El fin de semana tenemos información. La policía, la fiscalía, en este caso, con el INPEC, procedemos a verificar la información. Nos confirman la muerte de esta persona. La fiscalía, como les dije, estamos esperando el protocolo de necropsia para proceder a solicitar la preclusión de la investigación. Frente al caso del hombre que robaba en almacenes de cadena, la fiscalía logró obtener medida de aseguramiento y diferente material probatorio para que este no pueda volver a la libertad. Este hombre en las audiencias preliminares no se allanó a los cargos. Mateo La Verde, Hora 13 Noticias. Cubrimiento total siempre. ¿Sabías que ya Hora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!